Mi nombre es Sergio Damiantén, soy miembro de la Junta de Vecinos de aquí de la comunidad. Yo soy el que porto la llave aquí para cualquiera cosa que vengan, que quieran penetrar ustedes aquí, tanto la prensa como el ingeniero de INAPA, como la corporación. ¿Cuál es la problemática que afecta a la planta de la planta? Bueno, la problemática aquí es que el agua aquí la mandan ellos cuando quieran. A veces pasan aquí hasta tres meses y seis y no mandan agua. Eso es imposible porque los ríos tienen agua y esta es una comunidad que necesita agua. Tú oyes, necesita agua. Aquí la gente, algunas personas tienen cisterna, pero otras no tienen. Tú ves, cuando la gente coge agua aquí, cogen cubetas porque no están preparados, porque la pobreza, tú ves, no tienen cisterna y el agua hay que mandarla por lo menos semanal aquí. En cuanto al abandono de la estructura de INAPA, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto está bien abandonado aquí. Ellos vinieron la semana pasada y quedaron de venir a limpiar esto, poner una tapa ahí para tapar ese hoyo, pintar esto, pero ellos no han vuelto más. Mira, eso es un abandono total. Nosotros día por día vivimos diciéndole a esta gente que traten de enviar a una persona para que mantenga la estructura limpia. Ellos no le pagan a nadie. Hay un muchacho ahí que voluntariamente hace el trabajo, pero él solo hace él voluntariamente. Pero esto totalmente es un abandono. Mira cómo está esto. Ellos vienen y miran el abandono de la estructura y dicen que van a venir a limpiar, a pintar y no vienen. Entonces, es un foco de contaminación para la comunidad. Aquí lo que se está enfermando la gente con esa agua, nosotros, alguna gente tenemos hoyos tubulares que son más higiénicos que eso. Eso está totalmente abandonado. Hay hoyos, ratones, cucarachas, todo. Eso no sirve en nada. Esa agua que la mandan por ahí no se puede usar, tal vez para limpieza ni para bañarse sirve.